Bien amigos, estamos aquí en Simapan pescando, hemos tenido una muy buena jornada de pesca con arreglos como huachi, pero no quería dejar de pasar la oportunidad de mostrarles a ustedes el neko, es muy sencillo, es un arreglo muy productivo que se trabaja en el fondo, imita a un gusano comiendo del fondo, es muy bueno para atacar los nidos en épocas de resogo, y también con las lovinas están en el fondo, es muy muy buena regla, en que consiste, es un arreglo muy fácil de usar, un zelofines gamakatsu, lo vamos a montar precisamente de la milla más grande, en este caso tenemos una lombriz tipo shakey head, puede ser una lombriz tipo tricón, inclusive de sencos, y lo que vamos a poner ahora es esta pequeña cabeza que hemos diseñado en la tienda, es una cabeza de jig, digamos en el suelo, plomada, es de un octavo, y lo que hacemos es insertar el gusano de la punta de la parte más gruesa, recorriendo este, hasta donde topa, esas contras que trae este plomito, permite que el señor no se carga, aquí les mostramos como queda el arreglo, muy sencillo de ocupar, entonces estamos ocupando con una caña spinning, con 10 libras, lo que hace este señuelo es que cae de manera vertical hacia el fondo, y cuando nosotros movemos el anzuelo, se empieza a mover la lombriz, imitando que este, que este arreglo, que este gusano, empiece a comer del fondo, en el agua, y con la densidad del agua se le cruce muy diferente, pero es un arreglo muy, muy, muy bueno para pescar, les voy a mostrar como se, se utiliza, lanzamos el señuelo, dejamos que se hunda completamente, ya una vez que se hunde, empezamos a trabajar simplemente con tironcitos en la caña, haciendo que el gusano, empiece a comer como si estuviera en el fondo, y lo tenemos de venta en Anglers Bass House, ahí los esperamos, acuérdense que es una tienda de pescadores para pescadores, por ahí nos vemos en la tienda.